¿Qué es la Generalitat Valenciana y la Consejería de Participación? Desde la Generalitat Valenciana y desde la Consejería de Participación lo que pretendemos es que las políticas de responsabilidad social cojan un impulso importante a la hora de tejer esas alianzas que permitan trabajar en todos aquellos aspectos de la responsabilidad social que nos parecen importantes entre ellos, la actividad socioeconómica que permita a muchas de esas personas que están en vulnerabilidad salir de ella. En el ámbito de la responsabilidad social como en cualquier otro ámbito de la actuación de la administración es necesario el establecimiento de alianzas para que las políticas que se están implementando lleguen a la ciudadanía. Desde la Fundación Nova Feina hemos estado colaborando conjuntamente la administración y la fundación para el establecimiento de políticas de inserción sociolaboral y de empleo. En las jornadas de hoy se ha comentado cuál es el enfoque de la responsabilidad social más aconsejable para que realmente sirva para contribuir a mejorar en nuestro entorno y al desarrollo sostenible y dentro de ello hemos hecho especial hincapié en la dimensión laboral y en la dimensión social de la responsabilidad social. Como ejemplos desde la propia Fundación Valenciaport, que es una alianza de la comunidad portuaria para mejorar la competitividad del sector, a la asociación Aportem, constituida por toda la comunidad portuaria también, por sus principales representantes, con profesionales y personas voluntarias, con la que estamos compartiendo nuestras prácticas de responsabilidad social en beneficio de colectivos comunes a todos nosotros, a grupos de interés comunes, que son las personas más vulnerables. Desde ahí el enfatizar la importancia del trabajo en red y el trabajo con otros para multiplicar los resultados positivos en el entorno. Desde el Ayuntamiento de Alicante tenemos el compromiso de trabajar con el sector empresarial de la ciudad por introducir poco a poco esa responsabilidad social corporativa dentro de las empresas y lo hacemos, por supuesto, dando ejemplo desde la administración pública con desarrollo de programas que ayudan a incorporar al mercado laboral a personas con vulnerabilidad y con dificultades al acceso al mercado laboral. Bueno, pues nosotros desde la empresa Abrigo Depot colaboramos como vapeña en la realización de las prácticas laborales. Para nosotros es un orgullo, porque te digo ya el reconocimiento de nuestra empresa y de nuestro equipo y sobre todo porque dentro de nuestra responsabilidad social nuestro objetivo es hacer la vida de las personas fácil y aumentar su desarrollo y que pueda creer.